Mi feed de YouTube. Ah, es que estaba viendo esto. Yo viendo, ¿te acuerdan cuando reaccionábamos al niño comiendo anabos en esta cabeza de cerdo? Vale, abajo se voy, ¿ah? Yo criticando. Pero era un tiempo que veíamos gente comer cosas asquerosas, pero... Uy, no. Esta es buena, hasta ese punto dentro de todo era como lo más normal, pero había gente comiendo ratas, así, tipo... O araña, tarántula. Un tiempo mi feed de YouTube fue puro eso, weón. Luchamos. ¿Y ese palo no se quema? Pregunto yo. ¿Qué? Si no está con el sello, ve ahí. Esta carnecita de acá, yo creo que la probaría. Triquina de frente. ¿Tú te comerías esto? Chauwa de cucanacha. No, lo van a matar. Este es el en el que al principio... Pokémon, cabrón. Ah, no, no, no. No me digas. Ay, qué dire, weón. Qué asco. No me digas que se comen eso. Oye, si se mamaban a alguno, weón. ¿Este qué era? El cocinero asiático. Este, weón, que come lo que sea, weón. El minuto 8 lo cocina, dice. A ver, vamos a ver, vamos a ir adelantando. Oye, mire, ustedes me pasaban... Oye, no, fuera de bromas, este men, así como lo dice, cocinando rata, este men, hacía propaganda con Toyota, creo, no sé con quién, weón. ¿Qué te digo yo? Este, weón, tiene una... Con Audi, no sé con qué, weón. Pero por cocinar iguana. ¿Por qué más que cocina iguana? ¿Qué más que cocina? La real es iguana. Ah, este de aquí era. Fue un gran molusco. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí estamos, mi causa traga iguana de nuevo, weón. Se nota que el primer video que vi de él era algo de comiendo iguana, no sé. Cuidado con este men, weón. Era 226 subs. A los 250 hacía stream 12 horas. ¡A la mierda! Este, weón, te invita a comer... Te invita a comer a ti, a tu novia, a tu casa. Te come a tu novio, weón. ¿Qué mierda? Encima todavía quiere patrocinar ese en Patreon, weón. Te acaban de regalar un Nissan, weón. Ah, era Nissan. Ya, teníamos un Nissan, weón. En el video de hoy tenemos un Shard. Muy grande sorpresa. Vamos a comer por fin algo comestible. ¡No! Mi amigo Romero. Me van a comer por fin. Estoy muy emocionado, la verdad. Pero buena cosa. ¿Qué mierda, weón? Y me van a cocinar con sushi, eh. La verdad es que el sushi no se cocina. Es más imbécil. La verdad, es más huevo. Oh, ya. Pero este video... ¿Cómo se llama este canal? Fuera broma, ¿seguirá subiendo videos también? Es... Irohiyu... Irohiyoku... A ver. Irohiyoku... Gamam... Tenada. Irohiyoku... Ah, pera, pera. Irohiyoku tenada. Acá está. No, tenada es. Pero ahora ya sube comida normal, weón. Mira, salmón de sushi, o sea... El más grande del mundo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Tiene ahí, eh. En memoria, que alcance en paz. Ja, ja, ja. Tenta de tamaño. Esto es enorme. Así que la clave es cómo... ...remotar las espinas. A la verga, weón. Pucha, madre. Pobre pescado. Funenlo. Está matando animales. Funenlo. Ah, como quita todo. Mira que verga. Que paciencia también para ser esa hueva. Mira, ya ves. Ahora es un youtuber normal, weón. Oh, what the fuck? A la verga, este es bien... Mamamadaso, weón. Weón, es un de un... De un... De un... Así de desconso. Me dice que me mata ese huevón. ¿Más exagerado? Oliva. La cagada. ¿Tu crush? ¿Él es el de los TikToks? Sí, huevón. ¿Quién gana en una pelea? ¿Él o él? ¿O yo? ¿Quién mueve primero en una pelea? Entre los tres. ¿Él o yo? ¿Él o yo? ¿Él o yo? La verdad es que... Eh... Tengo hambre. Este me va a cocinar... ...humano. No se me ocurre nada. Ni siquiera es el contexto. No sé por qué se ha juntado. No sé por qué se ha juntado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ok, una pregunta rápida. ¿Te haces todos tus 2000? ¿Qué es esto? ¿Es él mismo? ¿1,222 push-ups hoy en día? Bueno, ¿sabes qué? Yo... Cocina pesiquita. Pucha más. Puedo hacer ejercicio, huevón. Vamos a añadir un poco. Con él encima, a ver. Oh, tú tienes 210. Yo tengo 210. Yo tengo 210. Yo tengo 210. Él me hace trabajar hoy en día. Increíble. Ok. Ok. Chef Rush. Yes. This one's for you. For me. I like it. Alright. Alright, here's one. Ha 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 ha. Qué miedo la comentaria, ¿no? Van a matar PIS. Cheef. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, nice. No, no, no. No es mucho pescado. Eso. Con la mano, ¿no? Ni guantes se pone. Si se arrancó algo, yo qué sé. Wasabi. Ah, mira. Para él es así. Es bastante fuerte, Chef. Y para él, como es más chiquito, es así nomás. El tamaño de sus penes. Pucha madre, ¿qué es eso? Más exagerado de este huevón. Cheers. No hay mucho wasabi, se metió ahí. Wow. Mmm. Mmm. Es que no hay mucho wasabi. No, yo lo amo. Mmm. Lo amo. Es genial. Mmm. Pero, Chef Rush, muchas gracias por estarmos. Oh, gracias. Espero que puedas disfrutar el resto de esto. A mi me tengo que sacar el pecado vivo, wey, en la cagada Es un oso, literalmente A mi que no le gusto What the fuck, lo revivio Mostraba siempre el carro, viste Nissan, Nissan Mostraba siempre el carro, por la duda Si no sabía que era Nissan Eso, eso, eso es que sigue con la, con la Con la propaganda, eh Ojo, de nuevo, no sabía que era Nissan Yamamoto, Yamamoto Bueno, ya está, que lo demás ya es comida normal, wey Mano, el FNAF Ah, en verdad, el FNAF, el FNAF El FNAF Vale, si, lo demás ya es comida normal Oye, que verga, pues si ahora cocina normal Este, men Se me cayó ¿Dónde están las ratas? ¿Dónde está comer este? No sé, wey, wey, pez, pez piedra Pez erizo No, exist Exist